Los haces del pedal ya nos encontramos aquí en la pintada sitio de meta de la octava etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta que nos llevará hasta el túnel Gaviria en Santa Fe de Antioquia, un recorrido de 174 kilómetros con grandes emociones anoche estuvo bastante lloviendo y en esta madrugada el día está opaco, no llueve pero puede llegar a que el clima encontrar más lluvia en el trasegar de la octava etapa. La clasificación general de la séptima etapa quedó de la siguiente manera El primer lugar es Miguel Ángel, el Superman López del Team Medellín, 28 horas 16 minutos 56 segundos Segundo es Wilson Peña, 16 créditos a 4 minutos 10 segundos Tercero es Rodrigo Contreras del equipo de Colombia, potencia de vía GW Chimano a 5.32 El cuarto lugar para Daniel Méndez de EPMUne a 5.54 El sexto lugar es para Alexander Hill de EPMUne a 6 minutos El sexto lugar es para Oscar Fernández de EPMUne a 6.49 En el séptimo lugar Aldemar Reyes del Team Medellín a 7.03 En el octavo lugar Cristian Muñoz del equipo del Team Medellín, Cristian Muñoz de EPMUne a 7.12 En el noveno lugar Robinson López, este muchacho de Nectar que viene haciendo un muy buen trabajo a 7.28 Y en el décimo lugar Oscar Sevilla del Team Medellín a 7.59 Bueno, también para contarles que en las diferentes modalidades Miguel Ángel López es líder de los premios de montaña, líder de la regularidad, líder de la camiseta amarilla En la sub-23 el ciclista Pinilla es el líder La pelea está en disputa con Diego Pescador del GW Chimano Todavía lo separa una corta diferencia Desde la pintada La información de los haces del pedal Un agradecimiento para Carlos H. Cabrera en Los Ángeles, California Al igual que para Alfonso López en Gachanzipá, Cundinamarca Que nos colaboraron para estar en esta Vuelta a Colombia edición 2023 Saludamos también a toda la gente que nos ve y nos escucha por el Facebook Al igual que por nuestro canal de YouTube Los haces del pedal 777 Para que vean los videos Que hemos ido subiendo día tras día en esta Vuelta a Colombia Desde la pintada Los haces del pedal